Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, cole y ala de mi amor Una varita yo tengo y tiene ya dos mujeres Para conseguir la plata, para conseguir mujeres Chica y mal, la asesina murió Compacidad no quedó Oye hermano mío, ya no llores más Que no vale la pena sufrir ni llorar A mí me llaman feliz, un pez ¿Por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? Amame en cámara lenta Vamos a esperar Hoy vivimos las voces por la esperanza Levantemos las manos en una sola voz Ven y sigue mis pasos Abre el camino Tenga afuera las penas Tú puedes amar Hoy vivimos las voces por la esperanza Levantemos las manos ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! El amor que me reclama Y un coro que dice así Tu nombre no se ha borrado En tu mundo de rumbero Aunque me hagan olvidado Tú mueres siendo Pacheco Vinieron todos para oírme guayar Pero como soy de ustedes Yo les invitaré a bailar Conmigo si van a gozar Yo les invitaré a gozar Conmigo si es Viva Pacheco Viva Pacheco No me merezco este premio Sinceramente creo que me falta mucho todavía por recorrer Le agradezco mucho a mi madre sobre todo Se lo dedico a ella Que nosotros somos la voz del pueblo Ha sido algo maravilloso Recibir ese premio por parte del pueblo Es lo mejor que un artista puede recibir No sabéis cómo Qué ilusión me hace tener el Casandra Gracias de verdad Con todo corazón La verdad es que le doy las gracias con toda mi alma Me siento muy dichosa De contar con un público Tan hermoso Como el que he tenido En toda mi carrera El soberano es para Johnny Pacheco Le doy las gracias a Dios Que siempre ha estado conmigo En estos eventos Que Dios me lo bendiga Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.